vamos a leer otra vez el el mensaje de nuestro patrocinador adelante correcto muy bien bueno pues mejor así tengo un poquito más de tiempo continuamos en esta sección perdón estábamos fuera de de cámara comentando doctora muy bien ahora sí vamos a entrar un poquito más de lleno con las imágenes de de este de ultrasonido que vamos a a valorar en este caso los exámenes que ustedes como pediatras van a solicitar es importante que que tú menciones este tipo de de auxiliar en el diagnóstico de de la de las infecciones de vías urinarias y ahorita yo te doy un poquito de de este de apoyo con algunas imágenes que traemos para que las vea la gente claro que sí doctor dentro del del grupo de apoyo diagnóstico que tenemos de imagen encontramos el ultrasonido es bien importante porque nosotros ahí podemos ver por ejemplo litos no en cualquiera de las de las vías ya sea el riñón ureteros vejiga en diferentes partes del de todo el sistema geniturinario podemos ver también dentro de la imagen los el ultrasonido la tomografía o la resonancia magnética estos estos auxiliares nos van a ver para ver abscesos incluso también abscesos que o alguna tumoración o alguna malformación congénita que nos pueda generar o que nos exista como factor para influir en que se la presencia de las infecciones de vías urinarias entonces son uno de los apoyos diagnósticos que tenemos el otro uretrocistograma miccional también para ver el grado de reflujo vésico ureteral si es que llegaran a tener los los pacientes son los apoyos diagnósticos en relación a las imágenes doctor muy bien si en la cuestión de de imagen hay una entidad aquí que les traigo una imagen de riñones poliquísticos sabemos que los riñones poliquísticos tienen un origen este pues genético no viene tiene un problema una situación autosómica dominante que si el papá la mamá tuvieron este tipo de de situación pues los niños van a adquirir esta situación en los niños recién nacidos es una causa también de infecciones de vías urinarias y tenemos este en la imagen también lo que es un riñón normal del lado izquierdo de la pantalla y del lado derecho tenemos tenemos un riñón con una dilatación del sistema colector en este caso un riñón normal y un riñón con una pielonefritis que son las causas más más comunes de infecciones de vías urinarias que podemos valorar en los en los en los niños no esto nos apoya nos ayuda bastante te mencionaba yo que es muy difícil hacer un estudio de ultrasonido en niños menores de 5 años mucho más difícil en la mitad que sería de 2 a 3 años cuesta todavía más trabajo poder valorar los riñones en un bebé pero este es un estudio que que también debe de estar indicado no se le tiene que estar haciendo tampoco a a cualquier niño si un dato importante que mencionaste anteriormente es el cuadro clínico el cuadro clínico va a ser un factor determinante para saber si este si este niño es candidato a hacerle un estudio de imagen o nada más se le va a hacer un estudio de laboratorio en este caso un general de orina y un neurocultivo la fiebre insisto la fiebre va a ser el factor determinante náuseas vómitos pero una fiebre mayor de 39 grados en un preescolar en un lactante menor pues es definitivo de que ahí sí probablemente necesitemos más el apoyo de un estudio de de ultrasonido es importante manejar esto para que no haya este pues también gastos innecesarios yo siempre he ido en contra de de los gastos innecesarios ante una situación determinada en cualquier área en cualquier área ginecología obstetricia medicina interna que sea un estudio que en realidad está indicado hacerlo principalmente los estudios de de gabinete no que a veces este van con el médico y vete a hacer esto vete a hacer lo otro y hasta una resonancia magnética les piden cuando es otra cosa que no tiene ni siquiera relación para hacerla no muy bien doctora qué tipo de tratamiento es adecuado dependiendo de la edad pediátrica de los niños que presenten esta esta situación bueno en nosotros clasificamos a las bacterias por grupo etario en los recién nacidos volvemos a a la etapa del prematuro y del recién nacido los gérmenes patógenos muchas veces en el prematuro pueden ser de adquisición intrahospitalaria porque hay que recordar que a lo mejor ese prematuro está en la incubadora está con catéteres vesicales está con sonditas tiene larga estancia hospitalaria entonces muchas veces las pacientes prematuros se infectan de la orina por todo por toda la invasión que tenemos en ellos entonces ahí a lo mejor tenemos gérmenes de adquisición intrahospitalaria habitualmente en forma general la bacteria echerichia coli es la más común en todos los grupos etarios sin embargo en el prematuro si aislamos un poquito incluso podemos alcanzar a tener hasta las eudomonas no los recién nacidos habría que pensar también en enterobacterias e coli clepsiela como causas de infección de vías urinarias el siguiente grupo en los lactantes menores niños menores de dos meses ya podemos tener la causa también echerichia coli como una de las causas principales como germen patógeno entonces dependiendo de la de la del grupo etario anormalmente utilizamos antibióticos empezamos del más bajito al más amplio comentaba usted el trimetropin con sulfametoxazol porque está referido como tal el detalle ha sido que con el mal uso de los antibióticos muchas veces están administrando los antibióticos sin tener el germen aislado o sin tener todo el cuadro clínico completo o dejan de tomar los pacientes también abandono el tratamiento o el clásico que se automedican verdad tenían allí el back trim y como se lo dieron a otro hermanito también del tomaron de lo mismo y le están dando el tratamiento al bebé entonces al día de hoy muchas veces tenemos resistencias bacterianas y eso hace a que entonces escalemos al siguiente antibiótico el siguiente antibiótico podría ser una nitrofurantoína y de ahí si los pacientes no mejoran con nitrofurantoína seguimos escalando y avanzamos hasta las cefalosporinas no entonces así vamos avanzando en relación a la elección del esquema antimicrobiano lo ideal es tener aislado el germen y tener la sensibilidad del germen para que nosotros demos el tratamiento específico para esa bacteria es importante no tener ya el diagnóstico establecido para poder este efectuar un buen un buen tratamiento un buen seguimiento ustedes como como pediatras manejan más este tipo de situaciones en cuestión laboratorio los antibiogramas en realidad tienen la utilidad con la cual nos están reportando el tipo de de medicamento de antibiótico que se va a usar bueno es que aquí depende de los discos de cada laboratorio doctor no porque de repente nos dan nos hacen la sensibilidad de antibióticos que ni siquiera hemos utilizado en los pacientes nos sirve de guía porque de repente por ejemplo si alcanzamos a ver que muchos de los gérmenes que se cultivan ya son resistentes doctor entonces ya es una guía para nosotros saber que el germen que estamos aislando en ese paciente y que a lo mejor nosotros empezamos con trimetropin ese antibiótico ya no es sensible a la bacteria no es sensible a ese antibiótico y entonces podemos escalar muy bien desgraciadamente pues también nos los 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 urocultivos nos lo reportan tres días después de que el paciente nos visita en el consultorio entonces como comentábamos anteriormente tenemos que dar primero un tratamiento empírico y de ahí guiarnos a través del 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 urocultivo que se nos está reportando muy bien doctora te doy un minuto para que despidas y en forma preventiva qué cosa es lo que se tiene que hacer para evitar este tipo de enfermedades primero son los hábitos higiénicos doctor no mencionamos en las pacientes adolescentes o el uso de ropas estrechas porque todos ese tipo de pantalones mayones que usan las chicas que generan también infección de vías urinarias hay que tener el hábito de ir a miccionar en cuanto tengamos la primera sensación de ir al baño y enseñarles desde chiquititos de que deben de tener esa educación el aseo del del área genital de adelante hacia atrás siempre hacer mucho énfasis para que no se corran las bacterias del ano hacia la región de la uretra de usar de preferencia ropa interior de algodón y de color blanco para que nosotros veamos en los bebés cuando haya algún cambio de coloración tratar de evitar doctor el uso de pañales también nos han generado mucho problema los pañalitos que me los dejan ahí casi medio día y no me cambian al bebé no se dan cuenta que el paciente ya está mezclado la pipí con la popó mucho en las guarderías es mucho mucho en cambio en ese detalle este ingerir abundante cantidad de líquidos doctor que los chiquitos estén tomando suficiente cantidad de agua para que se esté lavando la vía urinaria en los en los caballeritos en los hombrecitos hacer el aseo en los pacientes que están con el pene fimótico hacer bien bien el aseo bajar bien el prepucio para tener visible la uretra y estar haciendo unos aseos bien 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 en los orificios para que no suban los gérmenes patógenos que están en esa área hacia la vía urinaria muy bien doctora pues doctora ofe te agradezco tu participación muchísimas gracias posteriormente ya seguiremos tratando algunas cosas de importancia para nuestra población en general me despido de ustedes soy su amigo el doctor joaquín gallegos lara médico especialista en ultrasonido estamos a sus órdenes y nos vemos próximamente en esta subestada sección médico de cabecera muchas gracias doctor gracias doctor gracias a usted hasta luego hasta luego y e y y y y y y y y Gracias.